Matías, comentanos, ¿qué tal viste el partido? Bien. ¿Cómo viste el juego de tus compañeros? Bien. Comentanos, ¿cuáles fueron las jugadas que hicieron? Este... Enganchar. Ya. Enganchar y meter gole y nada más. ¿Cuántos goles metiste? Tres. ¿A quiénes te lo dedicas estos goles? A mi padre. ¿Qué le deciste a tu papá, a tu familia? ¿Qué le deciste a tu papá? Este... Pavo de Tegón. Muy bien, Matías. ¿Querés aprovechar para mandar saludos a alguien? No. Muy bien, Matías. Muchas gracias.